Hola chicos, ¿cómo estáis? Pues yo acabo de llegar al mercado de Abacho que vengo con mi cámara de fotos para hacer fotos porque este sitio es espectacular, ahora os lo voy a enseñar pero es que mirad lo que me he encontrado Esto es un micrófono de la tele y efectivamente me acerco por aquí y aquí es que está grabando Canal Cocina por aquí Hola Bárbara ¿Qué estáis haciendo? Estamos grabando un programa que se va a llamar no lo puedo decir todavía De Cocina de Cádiz Pogo de Cádiz, producto, cocina en exteriores brutal, increíble No paro de comer A mí este canal me va a matar Qué alegría Y estáis metis con vuestra camarita grabando en este sitio súper autóctono Con nuestra estrella José Qué bien Bárbara Pasaroslo muy bien, yo voy a enseñar el mercado porque el mercado está precioso Hay un material increíble Hasta luego Chao Qué ilusión me hace ver a compañeros de Canal Cocina aquí Es que Cádiz para fotografiarlo, Cádiz para grabarlo La verdad Y ahora os voy a enseñar el mercado que a mí me encanta Esto está lleno ¡Olé! ¿Qué pasa? Aquí es que hay mucho arte como se suele decir Es que mirad, nada más llegar ya La imagen que tenemos es de este atún rojo Que es para enmarcarlo De verdad Yo he visto a todos los videos y hacer las fotos pero es que después después soy yo La siguiente Es que mira, mira, mira cómo está la gente Increíble, ¿no? Es que por favor Qué hambre me da Así que aquí no se puede estar Las bocas Las bocas de cangrejo Mira qué rica Y al lado está mi marisco favorito de la vida Yo no sé si lo conocéis pero las cañaillas Además pone cañaillas viva Esto es espectacular Además que está buenísimo Buenísimo De verdad Es que me pongo enferma Nada más Nada más Venir, vamos El olor Es que yo no sé por qué hay gente que dice que no le gusta el olor a pescado Si es que este atún es alegría Es alegría Y además es para todos los precios Grabando, grabando Para qué te lees Para qué te lees Para el canal de YouTube de Euskadi Talmundo Pues ahora te lo voy a enseñar y te vas a suscribir Menuda cosa me ha preguntado Ahora mismo no suscribo Pues os voy a dejar porque esto está lleno Esto cierra las dos Yo quiero muchísimo ambientillo Mirad cómo está de lleno Y yo me voy a poner como una loca Primero suscribir a este hombre que me ha preguntado Y luego hacer fotos sin parar Así que Agur Y que viva lo gratis ¡Gracias! ¡Gracias!